La precandidata a la Alcaldía de Río Frío, Gladys Patricia Cruz Ortiz, hizo la presentación oficial de su aspiración al primer cargo de ese municipio. El tradicional centro recreativo de Cuancua fue el lugar escogido para socializar a la comunidad de Río Frío la aspiración de esta abogada y contadora. La voz del pueblo, ellos me manifestaron que lo representara y el día de hoy he venido a decirles que sí, que quiero ser la precandidata a la Alcaldía del municipio de Río Frío. Tengo el conocimiento de mi población del municipio de Río Frío, tengo la experiencia en el cargo, lo ejecuté durante nueve meses, además fui la secretaria de gobierno, hice un buen desempeño. Entonces es la hora de asumir otro reto más para beneficio de mi comunidad. La aspirante fue secretaria de gobierno en el año 2016 y ese mismo año fue alcaldesa designada por la gobernadora Dilian Francisca Toro durante nueve meses, lo que le da un bagaje como una experiencia en este cargo. Me tocó que afrentar la ola invernal y a través de un equipo de trabajo pudimos sacarlo adelante. Entonces todo esto me ha abierto las expectativas de que sí puedo con el cargo y que puedo ser la voz del pueblo. Esta joven y preparada mujer tiene claras sus propuestas para hacer de Río Frío un municipio ecoturístico. El municipio de Río Frío tiene todos los escenarios para venderlo como turístico. Necesitamos un mayor acompañamiento por parte de la administración. Necesitamos que podamos vender a Río Frío a través de una ruta turística, pero también mostrar escenarios, que hagamos un malecón en el municipio de Río Frío, que tengamos unos en la zona rural, tengamos otros platos gastronómicos que podamos encaminar nuestro municipio hacia una mejor economía y poder brindarle a todas estas familias en el sector rural una mejor calidad de vida. En el campo hay futuro, todos dependemos del campo, todos los días necesitamos de alimento, entonces hay que enfocarnos en ese relevo generacional. La inversión social y infraestructura rural también es importante para ella. Hay que invertir en los acueductos rurales, los acueductos rurales fueron construidos hace muchos años y las necesidades en este momento son diferentes. Tenemos que apoyar y tenemos que transformar nuestro municipio hacia un mejor futuro. El municipio de Río Frío tiene un déficit de vivienda, más se demora a una persona en desocupar una casa que en volver a ocupar otra familia. El 60% de las viviendas no son dignas si vamos a la zona rural, el baño y las cocinas son en situación reprobable. Como mujer también le preocupa el índice de violencia contra el género. He hablado con las mujeres que han sido maltratadas y la mayoría de ellas dependen económicamente de un hombre, entonces tenemos que crear alternativas laborales para ellas y lo tenemos que hacer desde la región. Entonces en cada región impulsar el empleo a través de la creación de empresas, eso es lo que vamos a apostarle. Gladys Patricia Cruz soña con un Río Frío productivo donde su gente progrese y existan oportunidades para todos, por lo que seguirá en contacto con la ciudadanía, fortaleciendo su aspiración a ser la primera mujer alcaldesa de Río Frío. ¡Gracias! ¡Gracias!